Acá se puede entrar en todas las casas, ¿no? Sí, en todas las... O sea que te puede ver un BR campeando con un SWD en cualquier momento A nosotros nos campearon desde los techos, güey Al lado de la estación de policía había unos tipos... Los Jokers Se subían a los techos y empezaban a tirar desde los techos Un zombie acá... Ah, y no traje silenciador para... Para los zombies, no traje melee tampoco Ayer estuve acá en la ciudad En Sigler Player Y me habré matado como... 10 o 15 bombas, boludo Sí, están llenos de... Pero creo que acá spawnean más en la estación de policía Sí, 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 yo lo... Yo todo lo... Eso que encontré... Estaban en la vuelta del... De este coso del... El coso de loot militar allí Sí, sí Esto es como Strip of Tarkov, pero en... En Skum... Sí, sí, mal... Esto va a ser Strip of Tarkov, literal... Puro edificio campeando gente desde las casas Voy a descansar un poquito acá Internet está andando fatal, boludo No sé por qué prendí hoy Porque... Me siento como el culo Internet está andando mal O sea, prendí porque obviamente tenía ganas de hacer stream Y ayer no prendí, pero... Yo qué sé Estoy viendo los techos de las otras casas Dale, estoy cuidando un poquito para el lado de... Esperemos ir así cuidando un poco y... Ir a lootear militar ahora El club Está bien porque si no, tipo, están acá al lado de todo ¡Ay, ay, ay! Entré a un puto zombie acá adentro ¡Dale, boludo! No, me trancé Voy, 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 voy No, estoy... Me dejó buqueado contra la par el zombie, boludo Qué hijo de puta Ay, me la diste a mí Ay Ay, me pegaste otra vez, boludo Pará, 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 déjame salir ¡Me estás pegando a mí, boludo! Ya, listo Qué hijos de puta, man Dios Dios, me iba a estar rayando ¿Tienes penta? Eh... Sí, sí, tengo Hay de lejos en el piso Y te dejo open killes en el piso Tengo, tengo open kill Dios, qué zombie del orto, boludo Todavía no me traje tapa huido Y me quedo sordo cada vez que disparo adentro a una casa Qué año malo, eh Qué año malo, boludo Entra a los nazis Dios Pero Puede ser Es increíble que haya entrado por una ventana Y justo en esa ventana había un zombie acostado, boludo Te estás cargando Tengo 28% de vida, boludo No Veo todo blanco y negro La puta madre Y ahora te apuesto Con la mala suerte que tengo Agarro y me encuentro un brasilero, boludo Con un bate Pero no tiene arma Tiene un bate Pero como tengo tan poca vida Me viene y me mata Oye, nosotros estamos entrando a la ciudad Haciendo un ruidaje Como si estuviéramos solos en el celular Sí, sí, sí Estamos en un cumple, amigo Sí, sí, en cualquier momento nos cae algo Estoy recuperando un poquito de salud Tengo 37 ahora Voy tirando hacia la estación policial Dale En los bomberos En los bomberos hay un montón de cosas De vehículos Por si algún momento necesitamos En los bomberos Y en las partes de las En las minas allá Tipo Ya te digo en el lugar que es En Entre B3 y A3 En las dos minas esas que hay ahí Hay un galpón lleno de cosas De combustible, de baterías De kits de reparación, de todo Están muy buenos Están muy buenos para En este momento necesitamos Voy a disparar yo acá Ok Uy, me estoy quedando sordo, boludo Disparando adentro de las cosas Acá ten cuidado con los techos, boludo Sí A mí me pegan en el tobillo y me matan Si encuentras libreta y eso También se pueden vender en el mercado negro ¿Libreta? Sí, la libreta Todos se lo compran Compran cigarros, compran libreta Ah, ok, ok Sí, sí ¿Qué abriste tú? Sí, sí, sí ¿Cómo suena, amigo? Sí, parece una puerta de búnker Una puerta del búnker Sorry que se vea tan mal, boludo No, no, me están dando mal ¿Hay algo que funcione bien en mi vida hoy? ¿Hay algo? Amigo, internet Mi salud En los FPS ¿Hay algo más? ¡Dios! Me voy a tomar un vaso de caipirinha esta tarde Esta noche Me voy a agarrar un pedo ¿Qué tenía que ver, no? Pero bueno Acá es cuando explota todo El stream Está a 400 de bitrate ahora ¡Dios! Abajo tienen pinta de estar esto ¿Para qué voy a cambiarla? Mira ¿Ponemos acá? ¡Uh! Tenemos banda acá, buen Ok A la mierda Lo que aguanta ese pibe, boludo ¿Qué hubo ya? ¿Qué hubo ya? Voy a hacer un silenciador Improvisado porque Ok A ver, ponese Ingeniería pura, amigo A ver, dispará Con la cantidad de cosas que tenemos en la base Ando con un silenciador botella, boludo Me está jodiendo La concha de terremoto ¿Por qué? ¿Luteaste todas las cositas? ¿Esta? ¿Litares? Creo que nos tiramos males para el otro lado, amigo Sí Estamos haciendo males Tengo que ir a una puerta abierta acá ¿Nosotros estuvimos acá? No me acuerdo Hay puertas abiertas Por acá no estoy seguro Los que vienen deben venir para Para poder pasarnos Para ir hacia otro lado Sí Tienes un inodoro al lado y me vas en el piso Sí, creo que no podés mear igual En el inodoro Uy, acá Acá ya me anda mucho mejor Se nota que estamos llegando al borde de la ciudad Y eso que La mayoría de los De los juegos que tienen problemas Es cuando está ahí en el bosque Si te das cuenta Por la vegetación Igual DayZ DayZ también tenía problemas similares a esto Similar Con las En el campo andabas buenísimo Pero te metías en una ciudad Uff Era increíble lo mal que pasaba ¿Hacés directo todos los días? No, estos días no he estado haciendo directo Eh... Diarios Suelo hacer casi todos los días Pero esto No ha estado bien la internet en los días Ahora yo estoy medio Medio resfriado Con alergia Y ando medio Medio engripado Entonces Como que Hoy prendí simplemente porque tenía ganas de jugar un ratito Y... Y porque ayer no hice directo Pero... En los días que está todo normal Sí Hago Es decir todos los días ¿Cómo hacés para tirar las armas en los cofres? Para girar Eh... Dejás apretado control Mientras la estás seleccionando Y girás la ruedita Y ahí ya Ya Se rota Bueno, ahora se normalizó internet Pero no la voy a mirar mucho Te digo El zombie adelante Ahí Lo que erra Deciden hacer stream Si quieren Quieren tipo Hacer stream todos los días Y que les funcione bien Nunca viven en el medio del campo Boludo Jeje Vivir en el medio del campo Para esto Es lo peor que te puede pasar Porque No hay Nada El wifi La señal de la antena De internet La que llega a mi casa Se transmite a través de las antenas De las vacas del campo Boludo Es increíble Es nefasto Uy, tenemos drop La corremos Uy, está Está bien cerquita Sí Está bien cerquita Bueno Voy a correr Acelerar Necesitamos las cajas de herramientas Weón Ok Voy a reparar la base Está bien cerca Yo voy tirando Yo tiro corriendo Por ahí La vas corriendo Ya Deberás caer la camioneta Que de balas Hay una camioneta Escondida Acá Weón Nuestra base No, no, no Afuera de la base Si te vienes para acá La podemos robar Si te vienes para acá La podemos robar Está al lado de la base Es una camioneta negra Voy What the fuck Mejor nos quedamos con la camioneta Que con el Que con el Está al lado de la base Me voy a tratar de abrirla Entonces Si, si, si ¿Quién dejó una camioneta ahí? What the fuck Está acá Estaba pasando Y la vi acá Puede que estos Están en el búnker Weón Ah Puede ser Hay que tener mucho cuidado Boludo Pero no ¿Vieron la base? ¿Se ve la base Desde la camioneta? No, 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 no Ah, ok Entonces seguramente Están en la base En el búnker Estoy llegando What? ¿Tenés Gansúan o tenés, no? Silencio Soy yo, soy yo Estoy llegando Ah, ok No, no, no Eh Tu banda La base Recoge todo Ok Y yo te espero Acá Dale Ojo que se te escucha De lejos, eh Los arbustos Eso Ok Me voy a quedar tirado Y voy a sonidar Dale Bueno muchachos Empezamos una misión, eh Tenemos que robar Esa camioneta Sabés que esos pibes Se fueron a lootear El Voy a revisar acá Si no están Cerca de nuestra base No, hasta ahora No están raiding No hay raid Así que No, pero capaz Que viste Que se ponen a mirar Tornilladores Ya hay poquitos Estornilladores, eh Acabo de agarrar Uno nomás Con 31 usos Complicado Conseguir otra camioneta Hay que recuperar Una de las ocho Que es un fuerte Ah, perdimos ocho No, seis What? No, eran seis O ocho No sé, no me acuerdo No, eran seis Creo que sí Estoy yendo para ahí Ok, vos cubrime, eh Sí, sí, sí ¿Para qué cosa? Yo la pecheo, tranquilo ¿Vienes corriendo tú? Sí, sí, sí Estoy sentí Acá metete los arbustos Sí, estoy en los arbustos Antes Antes de Concentrate Vamos Vamos Tornilladores Ah Casi, boludo Dale, amigo Acuérdate de que cuando Empieza a girar lo tienes que soltar Y lo tienes que mover un poquito Si No ¿Qué te están faltando? ¿Ganzúa? Eh, estornillador ¿Lo gastaste todo ya? No, no, puede no Ay, no Fuck Espérate, deja que te hago un par de cansuda Ahí te cubro Ay, van a venir estos pibes Van a destruir a los dos, boludo ¿Listo? Recoge eso Espérate, deja que la última Ahí sí, ya Intenta con eso, si no yo voy a buscar a la Dale Dale, amigo Se rompe muy rápido, boludo Tienes que hacerlo suavecito Con amor ¿Qué? No, se rompen, eh No Por Dios Me quedé sin Gansúa Dale Dale, dale Es re difícil, boludo No, es re difícil No lo entiendo mucho No lo entiendo como es No sé qué onda Acabo de perder 50 puntos de fama, boludo Amigo, estuve a nada, eh Ok, estos pibes no creo que demoren mucho, eh No, no, no Porque anda a saber hace cuánto Hace cuánto que está acá Está el pibes por acá Dejo las cosas en el piso Dale Te traje para abrir la armería completa, mío Dale, déjame ir intentando ¿Qué? ¿Cómo que se llevó hasta el final ahí? ¡Oh, llegó al final, amigo! Sí, no entiendo por qué no dio, boludo Cuando llegue al final Creo que lo tienes que soltar un poquito Y moverlo, boludo ¿Sí? Ok Que no me da el tiempo, boludo Me rompe el estornillador ahora No sé para qué lado hay que moverlo Cuando gira Ay, no Se me rompió, boludo No, no dio ¿Qué hacemos? Justo en este momento no tenemos más estornillador La concha ¿No habrá alguno en construcción? Anda a fijarte, anda a fijarte Yo me quedo Fija, fija, dale Tiene que haber alguno sobrando en construcción, boludo Vamos Ah, hay otro acá, boludo ¿Hay otro? Sí, 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 sí Voy a llevar más ganzúas Yo voy a empezar a hacer ganzúas acá también Dale En caso de Ay ¿Cuánto tiene de uso? Tiene... Está casi lleno Creo que estos pibes en cualquier momento vienen, eh Cubrime ahora que empiezo a abrir Sí, sí, sí No queda nada, boludo Te voy dejando ganzúas en el piso Ok, el estornillador se le está yendo lo... Lo susu tiene 25 ya, boludo Hoy no sé por qué me duró tanto aquel otro ¿Hola? ¿Esto es mierda? No Que se ganzúas Nos van a agarrar intentando robar esta camioneta, boludo Como ladrones nos morimos de hambre, boludo No, mal, sí Pero... Pero yo te dije que... ¡Oh! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! Sí, 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 vámonos, vámonos ¡Me subes, me subes! ¡Subite, subite, subite, subite! ¿O la vas a meter en la base? Sí, 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 en la base, directo Ok, ok, ok Vámonos que te abro ¡Lo prende, amigo! ¡Listo, listo! ¡Vámonos, abrenos, 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 abrenos! ¡No, amigo, abrenos, 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 abrenos! Por ahí que voy por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, estoy llegando, estoy llegando ¡Está todo abierto, está todo abierto! ¡Racha! ¡No, no, 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 pero la principal, güeyón! ¡Listo, listo, listo! ¡Eso, eso, eso! ¡Arierto, abierto, papá! ¡Abi, con esos pies van a llegar ahí, no van a entender qué va a hacer con la caverita! ¡No, amigo! ¡Qué hermoso, boludo! ¡No, amigo! Bueno ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¡Amigo! ¡No hay que se afanar! ¡Puta, no tenías nada dentro de la camioneta, pero tenemos camionetas! ¡Ah, pero tenemos camionetas, sí, sí! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Lo voy a reparar! ¡Qué difícil que es, boludo! Voy a sacar una cerragura para ponérsela al autobús ¡Dale! ¡Ah, vayan a vender a ver cómo funciona! Sí, eh... Hay que ir a vender a uno Tenemos un montón de cosas para vender en el mercado negro, boludo ¡Para! ¿Cómo funciona el mercado negro? Hay que llegar Y ahí hay un trader O un jugador, ¿no? Que se encargue del mercado negro Hay una persona que vende Primero hay que ver si el mercado negro está abierto Si está abierto Tenemos que ir Allá mismo le vamos pasando las cosas Y ella hace una lista Y luego te transfieren los puntos Ah, mirá Ok Su gerente de mercado negro está online Y a ver el de mercado negro mismo No hay nadie en espera Así que podríamos cargar la camioneta y llevarla ¿Puede, de hecho, que nos tengamos que ir en las dos camionetas? ¿Tenemos tantas cosas por vender? Capaz que sí Ay, ya pregunté a ver si está abierto ¿Les van a cambiar el mercado? No, allá es zona segura No, se puede ¿Cargaste en la camioneta las cosas? ¿O sigo cargando? Eh, quedan un par de cosas Ya nos vamos, gente Sorry por demorar acá Es que tenemos que asegurar De no cruzar todo el mapa Y que sea el pedo Tenemos que, estamos acá Y tenemos que llegar acá, boludo Acá tenemos que venir Esto es lo bueno Que también es zona PVE Si A1 y D1 son zonas PVE Creo que vamos a morir ignorados Sucar, agua No tenemos ganas de ir al baño Perfecto Esta esposa vamos a ponerla acá Balas Creo que estamos Ah, más balas del 7 Vale, está todo cargado Ok Dejame agarrar un par de balas más No sé si te puedes llevar en la mochila Un par de Hunters Dale, me pongo la mochila más grande Si, si, la mochila más grande Si, si, si Yo ya comí, tomé Y me llevo la carnecita a esta Vamos, buchi Le puse el silenciador decente al arma Eh, maneja tú Ok No, amigo Nada pasa, le toqué Lo toqué y lo dejé acelerar Parece que capaz que se apague Roach, ¿vienes? No me pica el freno ¿Estás, bro? Ah, no, está No sé, ilegre pago Imagínate que vengan los pibes ahora estos Claro Nos revienta la camioneta ¿No va a ir a él? No... Arrestar ¿No va a ir? Ok No pasa los cambios Seguro que te subiste manejo. Si, si me subí una banda. Ah no, para ahí estoy yendo mal. Si, es para atrás. What the fuck? Ya, aquí corta a la izquierda. ¿La izquierda? Si, si tenemos que ir abajo amigo. Es la derecha entonces, boludo. O sea, es... No, izquierda amigo. Pero no es en A1? Si, es en A1. Y A1 si queres cortar por acá. Ay, 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 ay. Está en la trinchera acá, boludo. Si. Ay. Uy. Ah. Ah. Esa si me la di. Ay, 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 ay. Ay amigo. Ahora que se casi se me da vuelta. Un poquito a la derecha, dale. Por ahí está muy bien. Aquí voy a tratar de salir. De acá allí. Acá van contra la calle. Si. Acá adelante. Acá hacia la izquierda, ¿no? Si. Uy, se me acabó. De acá a la izquierda. De acá a la izquierda. Si. Amigo la... Acá puedo cortar, ¿no? Luego el... Si, si. Corta, corta, corta para la derecha. Más para la derecha. Por el... Por ese escampado que está para la derecha. Ahí. Sobre que esté... No esté leyendo mucho el chat. Estamos... Voy a tratar de llegar... Ah. Bastante rápido al... Al mercado negro, boludo. Uy. Se puede andar tirándote... Para allá. Ya. De acá no... No cambia rumbo. Sigue derecho. Dale. Vale. Y ahora allí... Andate por el camino de... De tierra. No tienes que tirar por ningún lado. Uff. Necesitamos un chofer... Que sepa manejar y tenga... Subida al máximo la habilidad de conducción, boludo. Porque vieron por... Igual no. Está largo el pique. Vieron por qué se me... Se me apaga el vehículo y... Me fallan los cambios. Porque... No tengo la habilidad del máximo. No, viste. Se hace rápido. Cortando y eso. Así. Eso sí. Si leo el chat... Me pecho. Lo que driftea. Y estaríamos entrando a uno... Y podemos soltar los cachetes. Así que... Si. Entrando al cuadrante a uno... Ya es zona... Zona PVE. Es zona PVE. Ya no... No nos pueden disparar. No nos puede... Y nosotros no podemos sacar las armas. Así que... No. O sea... Podemos sacar las armas... Pero para matar zombies. Tranqui. Esta ya es zona segura. Vendría a ser. Ok. Es por la calle esa que sale hacia abajo. ¿No? La blanca. El camino ese. Uy 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 uy. ¿Es acá? No. Tenemos que agarrar por la izquierda. ¿No? Sí. Por el camino a la izquierda. Ay. Pero deja abrir. No. Pero creo que por el camino a la izquierda. Ah. Sí. Es una cantidad de bases de chicas que hay acá boludo. Sí. Aquí a la derecha. Es que... Es que es como... Como... Como es zona safe. No es... No... Sí. ¿Se podrá raidear igual acá? No, no, no creo Ahí sí que desconozco Cómo funciona la zona safe, la verdad Ya va acá Nos movemos a la Nos movemos a la zona de espera Dale, dice quién es Ok, ¿quién es este pibe? A ver, háblale tú A ver qué onda Ahí, Manu ¿Estás a ver tu mercado? Cerrado No sé si está cerrado Pero habrá que esperar nomás, ¿no? Me imagino Este también, ¿está esperando? Capaz que está esperando, ¿no? A poner la red y la camioneta Pero un poquito, que no se vaya la batería Abre el puerto Ah, no, boludo, para, para Apagala, apagala Es verdad que no se puede Es verdad que no se puede Ah, no se puede Creo que no se puede Lo leí en la regla el otro día Sí, sí, creo que no se puede poner música Ni gritar por el micrófono Ni nada ¿En esos tiros? ¿En esos tiros? ¿Zombie quizás? ¿Vos se me escucha? ¿Vos está esperando para Para vender cosas, comprar? Chanchifaló con él No No Discord Más No sé ¿Cómo estás vos ahí? Está todo tranquilo Servidor Está Capaz ¿Cómo está? ¿Te estás hablando Por el chat? No, creo que no ¿Cuál es tu nombre? Acá Y una 2080 Ah, esta es de la del mercado Es la del mercado negro Es la vendedora, boludo No, 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 no Sí, voltei, dice, boludo Sí, sí, ya Está hablando en proximidad ¿Dónde te he dicho las cosas? Nosotros estamos en el Discord Todo está dentro de la camioneta Tienes que dejar ahí Nos vemos A gente no vino aquí Voy a entrar con camioneta Yo la entro yo Dale, dale Ok Amigo, yo hablándole todo Pelotudo A la amiga Carolina No, dice que pare Dice que pare La tipa se va a volver loca Sí, a mí me da cantidad de cosas A gente trae No hay baú Ah, no, no hay A gente puede craftear aquí Si vos se quiser Crafteamos baú Para elevar todo Ah, ok, ok, ok A gente puede crear un Entonces ¿Tienes hacha? Yo ahora pido Dale, dale Yo ahora No, no, no Si yo pido una Una de metal Porque tiene que llevar Todas las cosas para dentro Ah, ok Es que desastre Nosotros tirando Se nota que somos nuevos Pídele disculpas Estamos dando la cacha Feo Ok Claro, porque hay que llevar Todo para allá Dentro Dice ¿Cuántos nos darán Por todo esto? No sé Sacaremos cuánto Está cuasi Cuasi completo ya Ahí está listo Está todo listo Ahora que me falta Eso Esto Hasta pronto O carro Venoso Le vendí el auto Boludo Claro, porque justo Leí Se cae de risa Y justo leí ¿Vais vender? Sí, sí Tienen que votar aquí Sí o sí o No A gente no vais vender O carro ¿Por qué tenemos que poner El carro ahí? ¿What? No amigo No quiero vender el auto No, ya le dije ¿Y por qué lo tengo que poner ahí? Por seguridad Dice Pero yo En las cosas del Barret Le puse cosas ¿What? ¿Qué llegó? ¿Ah? ¿Qué onda? Entra ¿What? Ah, eso es un admin Boludo Eso es un admin El que está en el En el cosito Está Está espejeando ¿El que está ahí? ¿En serio? Sí, sí, sí Amigo Tengo miedo El otro cofre Ah ¿Y vos pusiste algo más En el otro cofre? Sí, 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 sí En el barret En el barret puse más cosas ¿Quién va a negociar? ¿Quién va a negociar? Yo... Todo, todo, todo Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy a dejar un par de cosas En el otro cofre Yo voy a dejar un par de cosas ¿Qué osito es en la vuelta? ¿Qué es el barret puse? Es como super... Es como super... Es como super roleplay, güey Sí, mal Sí, sí, sí ¿Cuántas armas le trajimos? ¿Le trajimos una banda de armas, eh? No sé, güey Le trajimos... Para un mes, güey Tremendo ritual Le puedes ver tú, Doki Ok Está expecteando ¿Qué onda con eso? Está mirando las armas ¿Por qué no la escuchamos? No, está escribiendo lo que pasa Está escribiendo en el chat No está hablando ¿Pero cómo estarán hablando en el Discord? Lo bueno que acá sacamos para comprar algún otro vehículo Aunque tenemos tres vehículos ya No, no, si ya va a comprar auto no Tranquila No, me siento en el cambio ¿Viste? Cuando vas a cambiar los dólares Sí, ahí el robotito ¿What the fuck? Agregaron comercio Este servidor tiene mercado negro Está haciendo, creo que Está contando las armas Dijo que iba a revisar Es que las pone en una tabla En una tabla Excel Está loco el robot Imaginate que el administrador Estoy mirando el stream Voy a dejar mi casco Voy a dejar mi casco en el suelo Porque me está dando calor Uy, amigo, tengo el pelo re largo Estoy re barbudo ¿Carolina es el nombre de la vendedora, no? Sí Está guapísimo, amigo Tiene una foto de perfil, bro ¿En serio? ¿En serio? Amigo, es una brazuca Pero de la brazuca Joder, gorgo Vamos a tener que venir al mercado más seguido, eh Joder, gorgo Joder, gorgo Para Bane, spelar live y jogador el caipirinha ¡Noooo! Jaja Está mirando el stream, boludo No, no se lo cagando No Gente, pónganle Pónganle un corazoncito al administrador del server Por favor Jajaja Qué grande, boludo Matrix H2Zoia está Para sacar el chat emoticono Jajaja Porque habló justito, man Ah, sorry, 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 sorry Ahí está Ahí, Matrix ¿Tú te pongo? Esto va a YouTube Sí Ficamos felices de estar jugadores como vosotros Y no sé servir ¡Naaaa! ¡Qué grande! ¡Me van a hacer llorar! ¡No, no, no! Jajaja Qué grande Matrix H2O Ahí está Matrix H2O Es el admin del server Sí, justamente Jajaja Ok, acá está la cantidad de cosas que vendimos A ver Esto es lo que vendimos Hunter Valor de unidad 10 Snipers Armas encima Ok, total 1665 Ok Me transfirieron los 1665 Perfecto Chalex Métete al Discord Está Chedwaga Alex Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí Tu ganaste tag de stream servidor Puedes divulgar su live No nuestro servidor también Ahora Ok, muchas gracias Muy bien Sejam bienvenidos Ok Muchas gracias Si necesitan 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 ¿Todo bien? El man del gozo, boludo Buenísimo Lo que se juega Lo que se juega, mano ¿Está adentro del cofre? Sí, sí, sí Yo lo puse adentro ¿Nos cambiamos a tu Discord? Dale Vámonos Vendidísimo todo, man ¿Sabes qué? Mejor Para este momento ¿Qué? Nos vamos con un poco de money, amigos ¿Cómo están, Carlos? Acá Uy, amigo Casi me doy contra el arbol Qué grande, amigo Nos pusieron Te pusieron Streamer Me pusieron como streamer Del server, sí Imagínate Yo me compré una pirra ahora Y ando medio pasadito Mira, yo te digo una cosa El Fallgame Con cerveza Cambia mucho el juego Yo me cagué de risa No, amigo Parece que te pegó la cerveza Sí, sí, sí Vale Me quedé pensando en que no me Me hable ¿Todo la bocina cerca de casa? Y eso que le avisé, ¿no? No le dio tiempo, pobrecito Y así pasa todos los días, amigo Víctimas en el tránsito Por conducción temeraria Eh, no Fui yo que toqué bocina en el juego Mercado negro abierto Bueno, hicimos plata, güey, ¿eh? Hicimos plata ¿Hay vehículos ahora? No, no Pasa que hice un crossover con N4Speed Y le emigraron los vehículos para acá Bueno Sí, hay vehículos Están muy bien hechos los vehículos, man Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.